En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores, al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las joyas. Jesús les contestó, ¿qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí? Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, ¿de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbante, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Hemos escuchado en este Evangelio de Marcos como a veces nosotros nos olvidamos de lo más importante y olvidamos las cosas de Dios, olvidamos los mandamientos de Dios, especialmente amar a nuestro prójimo. Hoy vemos una vez más que nosotros tenemos primero que purificar nuestro corazón, nuestro interior, antes que lo exterior. Ojalá que nuestra fe podamos demostrarla con nuestras obras, con nuestras acciones en este día y en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.